Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Lords of the Fallen Y bueno, este es un juego que acaba de salir hace muy poquito Espero que se pueda subir hoy mismo, bueno, lo voy a tratar de subir Lo que pasa es que no tengo como que mucho espacio ahorita en el canal para subir este juego Pero lo voy a tratar de dárselo subiendo, ok Bueno, pues vamos a comenzar, dice Pulsa Space Vamos a ver que tal está Digo, realmente yo vi un video de un gringoide, de un pinche gringo que lo andaba jugando Un estadounidense Y se ve bastante padre Digo, no lo vi, no vi todo su gameplay, vi creo 10 o 15 segundos del juego Y se veía bastante bueno Así que vamos a probar a ver que tal nos corre y que tal está el juego Mostrar opciones, configuración avanzada Lo vamos a jugar en medio, estará chido Vamos a tratar este capítulo, lo vamos a jugar en alto, a ver que tal A ver que tal nos va, ¿no? Como que no jala este pedo, tabulación renovada siguiente es Bueno, ya está Vamos a partida nueva, nuevo clase, nivel jugador, jugado último Esto es un tipo Dungeons & Dragons, ok ¿Qué pedo con esto? Selección del tipo de magia Altercado Furia Temblor Embestida Órale, güey, si está bien prano Excepción Oración Cambio Puñalada Mímica Un asesino sanguinado sobrenatural Que recorre hacia su presa para arrebatarle la vida o causarle daños graves El principal objetivo de la magia de engaños es engañar a los enemigos Y herirle sin posibilidad de recuperación Me suena que utiliza dagas esto ¿No? Algo así, dagas mágicas, yo que sé Mímica Una frase de la magia que sigue, repite tus movimientos Para causar una vez Más el daño que ha hecho El que has hecho, perdón ¿Qué? Estaba viendo la hora, también estoy Aquí a las vivas con todo, ¿no? Oración de un gran móvil enemigo Para darle Ventaja Harkin Aumenta la recuperación de enemigos Alivio Selección del tipo de magia ¿Qué es esto, güey? No entiendo qué es esto Ok, vamos a ver Oración, refugio, aturdimiento y castigo Es como el tipo de personaje que vamos a jalar, supongo, ¿no? Vamos a calar un tipo de personaje en especial Los ositos contienen el principal derecho de defensa Para currarte y protegerte al mismo Un pro, los ataques enemigos Vienen en aturdimiento Al rival de la fuerza podrá ser provocado en medio Los enemigos ralentizando, disminuyendo sus defensas A ver este Furia, temblor Muria, temblor Al liado, padrino, es que pude ayudarte a aplastar tus enemigos Este es como el que más me gustó Este es como de defensa Este es así como que más Así como tipo Skyrim Que eres Asesino Que traes dagas y ese tipo de cosas Así Y este es como que ya el estilo pesado Vale, vamos a selección de equipo ¿Ven qué les dije? Sí había de daguitas Este es el Oh Este es el rojo Y este es el azul A la madre Pinche Pinche ¿Cuál se llama? Mazote que trae el güey Defensa Aquí te dice Conjunto De clérigo De guerrero De rufián Utiliza preferencias ladrones y granados Obviamente está por una gran movilidad De dagas con armas sencillas pero muy rápidas Y mortales con un escudo redondo Utilizando sobre todo para contraatacar al enemigo Completa ese kit ¿No? Un conjunto forjado hoy Por y para los monjes de batalla del norte Del norte, perdón El equilibrio entre la movilidad y la defensa Unido a formidable Comunicación de arma y un escudo de gran calidad Convierten esta elección en una opción segura Para un hombre Polifacético Está bien chido este güey Defensa 28 A la madre El rojo El rojo tiene un chingo de defensa Equilibrio Peso 8 12 güey Si también es el que más pesa Espada Daño 17 Potencia 100% Peso 1 Daño 22 Hace este güey Daño 8 Hace poco Escudo Tarja Defensa Equilibrio Peso Pues yo creo que este no Porque pues es como también el mismo símbolo Igual ya las aguitas X Me da igual Pero me llama mucho la atención este tipo Pero este también está Fronch Resumen Órale güey Ya vieron que loco A ver si le pongo así Oh es que puedes combinar Entonces es como un pedo mágico Y un pedo no sé Aca guerrero Estaba esta padre Ok Harkin Guerrero Atributos Fuerza 11 Vitalidad 14 Fe 8 Resistencia 8 Agilidad 8 Suerte 0 Es como tipo juegos de rol Pero de los de mesa No es como que online Equipo Escudo Espada Y mi peto Fusión de salud 2 Fusión de fantasma 1 Ay perdón Luchadores sin miedo Entrenados en las artes del combate Cuerpo a cuerpo con espada y escudo Son conocidos por pelear primero Y preguntar después O sea Asesinar O sea Es culo Cámara Vamos a ver que pedo con esto Se ve bueno Se ve bueno el juego Y básicamente pues Como no estuve el fin de semana En casa Como para Como para poderlo subir En fin de semana Porque creo que estaría más padre Pues bueno Entre semana Les voy a dejar este video Se van a subir obviamente 2 Y se ve muy bueno ¿No? Pruebas diferentes esquemas de control Algunas Con una sola acción Accionada a la tecla Otros ofrecen gran variedad De funciones Pero llevan más tiempo Recordarlas Pista LMB Ah ya iba a agarrar Otra pista Y se quitó Bala se ve chingoncísimo Las remotas No sé qué madre De player Plyber o algo así No sé Es como una garra ¿No? Pucha mi juramento Ah que madre es eso Güey Ay cabrón Toma puto Oh Putazo Ay no me ve como le dio la vuelta Y acá Ah huevo Ya no quiero pinches Armitas pendejas A la madre Está más cabrona Que la de Thor Escucha mi juramento Ah su máscara Vean por eso me gustaste Güey la máscara que traes Se ve bien la pochona Ah que loco Hola ¿Cómo eres? Es un magia ¿No? Está a lunas la pinche Zeta Ah, que loco, ¿eh? ¿Qué dice Naruto con tus sombras, no? ¿Qué? También voló él Oh, qué pedo, ¿eh? Creo que me has oído Y no, la bestia, ¿entendés a madre? Montañas de la mano de Dios Un tipo diferente, una guerra distinta Tres puntitos Quítense, bichos Ahí voy yo, ¿no? Se pone Quédate, vamos a hacer la guía, ¿no? Tres puntitos Órate, güey Mucho rojito Tres puntitos Tres puntitos Vamos a pelear Contra esto Madre No, es el Mordekaiser Metalero de D2, ¿eh? D9 Lucha contra un Rogar es todo un reto Para prender los fundamentos Enfocarse Ay, güey, pensé que ellos iban a venir acá Todo loco Enfocarse al Mordeador Está Delante de WSD Consejos no necesitas Ayúdate ¿Y cómo le pego? Lucha contra un Fundamentalmente Se hace acá Al Mordeador Ajá, y luego La primera norma de combate Es concentrarse Para Concentrarte A tus sentidos Enfocar cámaras Sobre tu rival Pulsa el botón Central del ratón Ahora Fíjate En los dos paréntesis Que aparecen alrededor De los puntos de salud ¿Eh? No entiendo Indica Puntos de salud De tu enemigo Y en la Indicación del sonido Ok Los guerreros inexpertos Solo me olvidé Esta estrategia Ok Ahí está ya ¡Oh! Me va a apuntar ¿Qué pedo? Si me quedo así No me pega Ah, va La forma más intuitiva De evitar que te golpee Es bloquear Para elevar tu escudo Debes pulsar Y mantener Así Mantener Puta madre Botón derecho Del ratón Ahora Agüe, ahí está El comportamiento Del enemigo Depende de las Mismas reglas Que el tuyo Pueden perder Aturdidos Aturdimiento En otras paradas Como el Merodeador En este momento Está en el Intervalo Perfecto Para un ataque Prueba A realizar un golpe Rápido Con botón izquierdo Del ratón Consejo Los armas Los armas Tienen diferentes Conjuntos De movimiento Lo que significa Que no todos Los ataques Encajan bien En todos Los intervalos Ahí está No te pares Ahora Si vuelves a pulsar El botón izquierdo Del ratón Realizarás De forma fluida El siguiente ataque Ay, hijo de puta Güey La evasión También es una estrategia Perfectamente viable Pero necesita Una sincronización Correcta Muevete Hacia Cualquier lado Esquera o derecha Pulsa Barra Espaciadora Oja Hijo de su pinche madre Güey Pega Pero durísimo Los ataques pesados No funcionan De manera similar A los ataques rápidos Tardan más tiempo Pero que hacen más daño Eso bien Todos los juegos Y hasta en la vida real Pulsa E Para causar daño Causar daño Ok Ay Que putazote Güey Le bajó un chingo Ahora puedes continuar Con el siguiente Ataque pesado Con E Adelante Es seguro El venador No se recuperará Tiempo Consejo Durante el resto Del juego Analiza El riesgo Dependerá De ti Órale Güey Órale Hijo de tu Repinche Cola La segunda Regla de combate Es la gestión La barra naranja De la parte inferior Ok De la pantalla Es tu energía No la pierdas De vista Durante el combate Se regenera Pero la mayoría De las acciones La consumen Por cierto Enhorabuena Por tu victoria Pulsa Botón izquierdo El ratón Para comenzar Tu aventura Izquierdo Va Sí Consejo Las tres barras De la parte inferior Salud Roja Ok Energía La naranja Obviamente Y magia La azul DP DP Pueden subir de nivel Perdón Pueden subir de nivel Ok Paz de armas Demoníacas Desbloqueada Desbloqueada Órale Camina muy bien Pero saben que Pega muy Muy lento Ah ya vieron Como se Si se acaba Ese pedo Ok A ver Como va el pedo Queda muy lento Lente Que pedo con todo eso Que salio Vieron Ay es que un golpe Te gasta un chingo Wey Como iba el pedo Ok Ah mira me puedo hacer Para atrás Ok con la E Ah el golpe Duro Que pedo Ahí está Pues va Vamos para arriba Carnales Porque se pone Chévere Este juego Está buenísimo Este es el wey A ver si no hay algo Por aquí O la madre Si hay un chingo De weyes Habla con Con caslo No pues Está ahí Son los guerreros No esto Pero que pedo Para la putiza Wey Vamos a hablar Con este wey R para hablar Oh sh No mames En serio Tengo que estar Súper enfrentito De el Oh Ese wey Desmadrado De la jeta Ok Está cerrada Estás Sangrando Como podemos Encontrar A Antanas Algún Superviviente Como se abre La puerta Sigues Perdido Son El Caslo Los Singers Se han Cebado Contigo Ataque De prisión Te preocupes Por mí Necesito Que te Mantengas Con Vida Hemos Llegado Demasió Lejos A abandonar Ahora ¿Por qué Por qué No se Escuchan Las voces Será Algo De ¿Será Tal vez Que No lo Supe Instalar Bien El juego O Que Vienen Las opciones ¿Ah? Está Sangrando Algún Superviviente Solo he visto Cadáveres Ningún Superviviente Si él Está Vivo Entonces Otros Sobrevivieron También ¿Cómo Se abre La puerta? Tiene Que haber Alguna Manera Abrir Esa Puerta Tal Vez Un Interruptor O Una Llave No Puedo Agarrar Oh Allí Hay Algo 25 Especial Pero Son Demasiadas Fuego Muerte Acerca Sigilosamente A la Nariz Una Escritura Contra Los Que Demos Que Escupió La Sábila Me Dio En Ojo No Que Maduro Pudo Dentro De Mi Ah Está Leyendo Esa Madre Que Agarré No Encuentro Una Llave Llave No Estará Pegada Por casualidad Porque Está cerrada Vale Porque Luego Así Son De Culeas Los Pinches Juegos Vamos A buscar Una Pinche Llave Ah Ah Que Que Llave ¿Dónde Estás Pinche Llave Ay Banda Me Acabo De Curar Una Pinche Crueldad Oh Allí En Cofre ¿Por qué Pero ¿No Es ¿Por qué? Porque Nova Voy Por acá Una Pinche Velita Bien Macabro Que se Hace Pedo Ah Este Wey No Traía Nada Oh Aquí Hay Una Puerta Wey ¿Por qué Está La A La Verda Ahí Hay Un Monstruo Wey Vente Puto Aquí Estoy Vale Pues Vamos A darle Con Toño Olé Pendejo No Me Parece Un Flood De Halo ¿Qué Pedo? Aquí No Hay Nada Ok O sea Hay Cofres Pero No Los Puedes Abrir Ni Nada O sea ¿Qué Pedo? No Manchen Vieron Que Cuando Te Da El Putazo En El Escudo También Se Se Gasta El Pedo Este De A La Puta No Espérame Se Te Gasta El Pedo De De La Energía Wey Espérate Espérate Wey Ahora Si Ya ¿Cómo Era el Putazo Guarda Con Eleva Ponte Puto Ahí Te Va La Verga Por Pinche Pendejo A Huevo Eh A La Madre Hay Un Chingo Allá Abajo Fuck Fuck A La Madre Ahí Hay Un Wey Ah Es Que Traen Un Arma Joder Por Pendejo Va Se Toca 43 Experiencia Órale Aquí hay otra Cosa Está Dentro De Mí Y Me Está Cambiando Este Cráneo No Está Moviendo Los Huesos Son Estos Wey Son Transformados ¿No? Es lo que Está Leyendo Crecen No Me Siento Que Bien Lígida Oigan Se ve De poca Madre El pinche Juego Eh Está De poca Madre Primero Se pierde La vista Luego Le sigue La Cordura El Hermano William El Hermano Peter Y Yo Nos Permitimos Que La Enfermedad Se Podre De Nosotros Escogemos La Muerte Antes Que Ella Nos Escoja A Nosotros Orale Wey O sea Estos Weyes Son Los Soldados Que Andan Por Ahí ¿No? Bueno Ahí Hay una ¿Ahí vengo? No Ahí no Vengo Ya Está Tío De Pinche Madre No Mames No Le dio A La Madre Me Está Mordiendo Hijo De Tu Reputa Madre Me Mordió El Wey Bien Pinche Yolostyle Me Bajó La Vida Wey Puro Yolostyle Aquí Órale Perros Vénganse Va a estar Un poquito Cabrón Se puede Cambiar El punto De Concentración Después De fijar Concentración Se lo digo Pulsando Ah Si Eh Va a estar Un poquito Cabrón Apérate No tengo Energía Aguanten Al Apérate Hijo Hijo De La Goñola Pero Acá El Puro Pinche Yolostyle Órale Rompió Ese Pendejo Ahí Miren Dejó Algo No Mames A La Madre Casi Es que No le Da Wey Tiene Que Ser Bien Cerquita Sus Qué Mames Wey Fuck you Cómo Cuestan Trabajo Estos Inútiles Fragmenta Resistencia el fuego. ¿Falta otro? Escucho. Debe estar aquí atrás, ¿no? Allí hay una cueva, no, qué madre. O sea, ¿puedo romper todo entonces? Estupidez, ¿eh? Gracias por decirme hasta después. Órale, lo metí en la pared, ¿vieron? Tío, o sea, puedo romper todo, wey, pero... Ah, es que yo no sabía. Minos, a ver. O sea, sí. Ahí hay algo, wey. Un cofresote. A ver. Tomar. Eh, botella vacía, poción. No, pues sí. No, pues sí, ¿ah? ¿Y esto qué pedo? Porque ya ven que hay cosas adentro... De todo. Pues no sé qué pedo. Ah, que la ven. No, pues no va. Está un girito. Y me la pellizco. Vamos ahora allá arriba. Ay, wey. Esto está locochón. El juego está bueno, ¿eh? La verdad tiene unas gráficas chidas y todo, pero... No entiendo qué pedo con esto. Ay, hay un wey. No entiendo qué pedo con la historia. Ah, que se fija bien chido. ¡Fum! ¡Fum! Pégame. Ah, que chida, Tomar. Oh, ahí hay un símbolo en el piso bien raro. Ah, wey. ¡Ah, la madre! Hay un wey de esos grandototes. ¿Un merodeador o cómo? Merodeador, ¿no? Hola. Hola. ¡Hola! Ya me iba a pegar, wey. Adiós. Ay, hay otro. No lo había visto, ¿eh? Arre. ¡Venga, pues! Señor. Vamos a darle con todo. Aguas, 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 aguas. Y ahí viene la mamá. Está todo pendejo. Y uno normalito. ¡Uno normalito! Ya. Chis madres raras de formes. Qué pedo. Oh, ahí está cerrado. Llave gigante, objeto de misión. Oh, ya la... Ya la... Recogí la llave. Entonces, el juego lo que te da es que si quieres escoger matar o no matar. Vuelve con Carlos, vuelve. ¿Qué pedo? Ah, miren, aquí hay una madre y ni la había visto. Querido padre. Nota de monje. De sonido. Nota de sonido. Espérame. Quería checar yo algo. Ok, te dan estas opciones. Opciones de nuevo principal. Subtítulos. Nuestro indicadores. Fijación automática. Cambiar objeto. Tengo todo el pedo, pero... Lo que no entiendo... ¿Por qué no se escucha? ¿Qué onda, puto? ¿Qué pasa si me paro ahí? Será útil recordar la ubicación de ese portal mágico. También, además, sobre... Oh, hay una piedra, cabrón. Ahí volando. Yo ni en cuenta. Vamos a ver si lo podemos hacer bajar este güey. ¡A la madre! Espérate, espérate, espérate. ¡Uh! ¡Uh! Hijo de la burger. ¡Ole, cabrón! ¡Ay, güey! Casi me da el segundo. Bájate, bájate. ¡Ah, la puta madre, güey! Baja muchísimo. ¡Ah! ¡Muévete, muévete! ¡Ah! Iba a girar y no me dejó. ¡Fuck it! Ya valí madre, ya valí madre, ya valí madre, ya valí madre, ya valí madre. ¡Fíjalo primero, hijo de la verga! ¡Ah, no! Voy a valer madre. Este güey está cabronsísimamente cabrón. No sé... ¡Ah, la verga! Ya, un putazo de valí, verga. Lo que me faltaba para matarlo, güey. Está cabronsísimo. ¿Por qué no fue como el primero? Hice todo lo que me dijeron, güey. ¡Hala, fucking! Ok, ya entendí por lo menos. Hay que tener cuidadito. ¡Ay, no mames, hijo de puta! Oigan, ese no estaba ahí. ¡Ah, shh! ¿En serio? ¡Le di dos recios! ¡Quítate de ahí, pendejo! ¡Ah, estás bien taramara! ¡Ya, estúpido! ¡Deja de hacer tonterías! Vente, 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 vente. Vente, vente. Este es el güey del tutorial. Nada más que se volvió a salir ahí. ¡Qué pedo! Ok. Pero ya me la vas a pelar. ¡Vente, puto! Que de repente corren bien loco, güey. A ver, órale, pues. ¡Fum! ¡Hala, goma, bitch! ¿Qué son las cosas de abajo? ¿Cómo me subo la vida? Con E. Eso es el golpe. Un golpe duro. ¿Qué es esto? ¿Ven? Esto no me lo enseñaron. Es un escudazo que metes. Esto no me lo enseñaron. O sea, qué pedo. Ay, güey. Yo lo vi más grande. Órale, pinche puto. Soy yo, güey. Están más difíciles de matar. Órale. ¿Ya está? Miren, con F. Están la opción de traer escudo o no traerlo. Ah, pero ya es para que andes muy pinches chiles, ¿no? Puse la X. Nada. Z. Z. Nada. Si dejas presionar el control, vas así. Lente, sirri. ¡Ale, pinche puto! Bueno, ya entendí que hay que cubrirse, ¿no? Más o menos primero hay que cubrirse. Y ya después espera el ataque. Pero sí es mucho el pedo de estarse cubriendo. Cúbrete. Para pegar. Toma, güey. Pero ¿cómo me subo la vida? O sea, yo sé que tengo pociones. Pero ¿cómo las ocupo? ¿Con el 4? Yo presioné el 4 y no pasa nada. Eso de 83%, 82%. ¿Qué chingados es eso? A ver si no me atacan entre los dos pinches puteques, güey. ¡Fuck! A ver si nada. ¡Ah, la puta madre! Se puso loco solito. ¡Pum! Clavado a la pared. Por fin, Cheo Haze. Aquí había algo, ¿ah? Pues había. Ya no hay ni madre. ¿Qué pedo con eso de 70%? Todo eso. ¿Qué es eso? Oh, miren. Con el I. Lo que abrí. Qué loco chon, eh. Llaves, anillos, cascos. O sea, todo lo demás que puedes traer, güey. Eh, martillo. ¿Qué es esto? Armas. Orden. Espada, espada de acero. Daño 20, daño 21, 26. ¿Son cosas que puedes traer? Grito, martillo. Daño 14. Baja, baja. Daga. Espada de acerdo, ¿no? Es la que traemos. Ahora, ¿y esto qué es, cabrón? Tiene un montón de cosas. ¿Es lo que puedes traer o qué pedo? Atributos, fuerza de habilidad. No sé qué sea esto, güey. No tengo ni idea. Conocimiento. El enfermo, el guardia. ¿Pero qué? O sea, ¿qué? Déjame ver qué pedo con esto. Ah, me dan espadas. Oh, me dan otras cosas, güey. Vean esta espada que traigo. A la madre, bicho. Nivel 21. Ok, 14. A ver esta madre. Oh, esto es un pinche garrote, güey. Llevas exceso de carga. ¿Qué es estas madres? A ver, vamos a ver qué tal. Son daguitas. Pedorescas, ¿verdad? ¿Qué más teníamos? Martillo. Esto es un martillo. A la fucking shit. Oh, pero haces de pegar unos retro putasísimos. ¿Qué pedo? ¿No? ¿Qué pedo cambiar? Ah, vale. Estas se me hace que son de parte de los DLCs por cosas que haces. Porque el juego lo tengo con todos los DLCs. Bueno, al menos los únicos que han salido, ¿no? Los rogar. Uno de tres. Nota de monje. Estos son de los merodeadores. Es que tengo que matar. Son como cosas que tengo que sacar, güey. ¿No? Desarrollo del personaje. ¿Pero qué es esto? Forza once. ¿Vitalidad, resistencia y la chingada? ¿No? ¿Esto qué es? Furia. Ah, estos son cosas que tengo que desbloquear. Porque tengo... Dice cero de tres. Y la chingada. ¿Esto qué? Cualquier. Este soy yo. O sea, es lo que tengo. Estos son mis stats. ¿No? Bueno, nos vamos donde está. No quiero pasar a chingarlo. Ok, miren. Poción de salud. Recarga en los puntos de control. Activar detalles. Ayuda. Activar favorito. Atrás. ¿Y cómo lo utilizo? Es lo que no sé. Fragmento de punto de atributo. Fragmento de punto de hechizo. Está bien chévere el pedo, ¿eh? Está bien bonito el juego, la neta. Pero está bien, cabrón. Cabeza de león. Pinche escudo totote, güey. Ay, puedo traer otras botas. Trece. Ya me dieron otras botirris, ¿eh? Ocho, dos punto, veinticinco, veinticinco. Están igual. A ver, vamos a ponernos lo raro. Ah, se ve más pro este pedo. Con casco o sin casco. Este es el... Órale, güey. Anillos no tengo. Llave es la que ya encontré. Runa sellada. Pequeña por tres. Runa desconocida. O sea, sí me está marcando este pedo. Que es lo que traigo, ¿no? Pero... Me está... No entiendo. ¡A la fucker, güey! Espérate, no te hagas eso. La madre. Vean el escudo, joder. ¿Qué hago con esta? Ah, su madre. Qué pinche escudo totote, güey. Ah, pero sí me siento más lento, eh. Vamos para allá. Ya, ya lo abrí. Ok, se guardan al menos las cosas que hice y ya se guardan. Quiero intentar... Quiero tratar de matar a ese cabrón, pero no puedo. Joder. A ver, con O, con P. Espérame, déjame probar las pinches. Está bien extraño este pedo. Dice que con cuatro. Con cuatro, no. No. Ah, ya. Puede dar con el uno. Espera, con el uno. Con el que te tomas la pos... ¡Ah, la verga! No me enfoqué. No tengo... No tengo escudo. ¡Puta madre! ¡Órale, puto! No me fijé, güey. Me he olvidado el pinche pedo este. ¡Órale, perra! A ver, con esta... ¡Pum! Ah, vean. Sí baja más esta espadita, eh. Ahí hay algo bien extraño, güey. ¡Órale, puto! ¿Qué pedo? ¿Es re para usar? Este es hijo de puta ahí arriba. Has adquirido a tu experiencia perdida. ¡Ah, qué loco! O sea, te matan y tu experiencia se queda ahí como fantasma. ¡Ah, qué loco, eh! ¡Qué pinche loquera! ¡Órale, pinche puto! Es que se me avienta bien loco este cabrón. Bien loco este cabrón. Con la verdad. Espérate, espérate, espérate. ¡No, no, no, no pegues, no pegues, no pegues! ¡Vueltecita! ¡A huevo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vueltecita otra vez! Aquí que venga ese pinche puteque. Aquí pongo mi escudo. Espérate, escudo, 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 escudo. Cuidado, cuidado, no tenemos energía o como se llame. ¡Ah, la verga! Hijo de la chingada, güey. Tranquilo, tranquilo. Ahora sí, putazo. ¡Putazo! Putazo normal, putazo otra vez normal. ¡Cállese, pinche puto! ¡Ah, la madre! ¡Uf! ¡Ole, por perra! Tómate una poción. ¡Ah, te sube toda la poción! ¡Qué chido! Bueno, ya lo matamos, ¿no? Ya sabemos que hay que andar con cuidadito. ¡Ah, miren qué loco! Estoy justamente arriba, ¿no? Bueno, eso parece. ¡La madre qué es! Fragmenta de energía. ¿Qué es? ¿Quién lo diría? Estoy justamente arriba. ¿Qué me faltaba recoger o ver? Nada, ¿o sí? Este es un portal que hay. Pero no sé. O sea, no dice que lo puedo utilizar ni nada. ¿Abajo ya fui? No me acuerdo. ¿Ya fui abajo? Pero mejor el pedo con este güey que se pone bien loco. ¿Sí, no? No, aquí no hemos ido. Aquí está este puto. ¡Órale! ¡Órale! ¡Oh, entonces yo! ¡Órale, por pendejo! ¡Poing! ¡Pum! 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 ¡A la madre, güey! ¿Se le vuelven a levantar? A ver. Espérenme, quería yo probar algo. Digo, tenemos la espada normal. Grito, martillo. Daño 14. Es como una masa. ¿Este supone que es un martillo? A ver, vamos a probar esta madre sototota. Se ve bien locochona, bodegas. A ver, pues. ¡Ale! ¡No mames! Y le estaba dando yo con golpe rápido. O sea, normal. Con pinche golpe normal. Así facilito y sencillo, ¿eh? ¿Cómo pega con esta madre? Ese es el duro, pero... ¡Ah, la madre! Te gasto un chingo de energía. Pero lo que se dice es un chingo, güey. ¡Hija! ¡Ah, está bien chingón este pedo, carnal! Bueno, ahora vamos con ese güey. He encontrado una llave. Estás esperando abrir la puerta. No sé por qué no se escuchan los diálogos. ¡Apóyame! Me vendría bien algo de ayuda. Toma esto. Podría ser útil. ¿Por qué me dio? ¡Ah, me dio poción de vida! Vale. ¡Espérate! ¡No mames! ¡Ese pinche mazotototo! Lo malo es que eres muy, muy lento. ¿No? Así que vamos a poner la espada esta que es como de fuego, miren. ¡Wow! Está bien loca, cabrón. Arre, pues vamos a ver qué pedo entonces. ¡Qué bonito, eh! Un mago y un guerrero. ¡Wow! 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 ¡Se ve mucho, man! ¡Adiós, mago! ¡Vas a valer! ¡Hora, qué pedo! ¡Hala, goma! ¡Ups! ¿Te dolió, Katman? ¡Ah! ¡Es con el que estaba peleando al principio, el otro cabrón! ¡Ah, es tu madre! ¡No, no es el mismo, pero... ¡Ah, qué chivo en armadura, eh! ¡Tu casca está re bien, peca! ¿Voy a pelear contra él? ¡Sí, a huevo! ¡Ah! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, perro! ¡Espérate! ¡Ah, tiene un putero de vida! ¿Ya vieron? ¡No la voy a armar! ¡Ah, no mames! Está bien cabrón esto. ¡Espérate! ¡No, para el otro lado! ¡Hijo de la verga, güey! Está todo pendejo mi cuate. ¡Ju, ju, ju! ¿Cómo se escucha el ma... ¡Ahí viene a correr, hijo de la verga! ¿Me tumbó? ¿En serio? ¡Hace para atrás, hace para atrás! ¡Oh, espérate! ¡Hijo de la chinada! ¡Hijo de la madre! ¡Hijo de la madre! ¡Hijo de la madre! ¡Hijo de la madre! ¿Me necesito que dé el putazo fuerte hacia el suelo? ¡Para que le pueda ir a pegar! ¡Ahí está, ahí está! ¿Ven? Ahora sí. ¡Rueda! ¡Rueda muy en lento este pendejo! No baja mucho Pero pues hay que darle poco a poco Pero amigos y amigas ¿Qué creen? Se ha acabado el tiempo Así que voy a dejar el episodio Espero que les haya gustado este juego de ¿Cómo se llama? Lord of Allen Espero que les esté gustando La verdad está bien interesante Y está bien locochón Me está gustando mucho Pero bueno voy a tratarles de subir Más seguido episodios de esto La verdad no sé cuándo sea el próximo capítulo Que se los vuelva a subir Pero yo creo que va a ser aproximadamente Como en Esperemos que sea aproximadamente Unos 4 días o 5 Porque la verdad se pone bien interesante Pues bueno espero que les haya gustado No olviden compartir y suscribirse Y nos vemos en la próxima con más The Lord of Allen Camara nos vemos